...inseguridad en Brasil, en nuestro vecino país, en Sao Paulo. Manuel Castro, nos habías anticipado precisamente... Sí, el atraco llevado a cabo por una banda de 25 delincuentes que terminó enfrentándose con la policía que ocasionó la muerte de 11 malvivientes y también el hecho de que 14 se hayan escapado. Es decir, que 14 continúan prófugos. Esto ocurrió en el asalto a dos bancos en Guararema. Las víctimas, los que murieron, eran delincuentes. Se integraba una banda, como les comentaba, de 25 hombres. Intentaron el atraco a las 4 de la mañana con equipamiento de guerra, bombas. Detonaron cajeros automáticos del Banco de Brasil y este que estamos viendo, en Santander, en esta ciudad de Guararema. Algunos de los asaltantes se escaparon tomando como rehenes a vecinos de la zona, a pesar del horario. Ningún policía afortunadamente murió en el tiroteo. Uno de los delincuentes murió al ingresar en una de las viviendas vecinas. Así que imagínense el intercambio de disparos. Según se supo, los delincuentes estaban vestidos además con chalecos antibalas. Eran 25 chorros eran, ¿no? Una banda de 25 bien armados. 11 muertos, 14 prófugos, 25 chorros. Actuando con casi adiestramiento militar. Sí. Tenían fusiles y también algunos debían tener ametralladoras. Además de explosivos con los que hicieron volar en pedazos los cajeros. Obviamente, el armamento que está teniendo la delincuencia que se consigue con facilidad, porque además las empresas que venden armas también tienen su mercado negro. Seguro, seguro, sí. ¿Está claro? También en Zapano... Es uno de los negocios que más dinero da a nivel mundial. También en Zapano se produjo el afano que entraron a una radio, ¿no? Que habías comentado. Sí. Como si estuviéramos acá y vienen... Claro. ¿Son televidentes? No. Somos asaltantes. Sí. Esto... En el estudio de la radiolínea Spot. Sí. Que está en San Pablo. Se transmitía el programa Samba the Bone. Sí. Momento en que... Ahí está, mirá. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Escuita la música. Ahí va y ven. Ahí dice, arriba la mano. Estaba la reina de... Ahí cinco hombres entran, encapuchados, en plena entrevista, portando armas de fuego, le robaron los celulares a todos los que estaban ahí. Esto quedó registrado por las cámaras de un celular que transmitía en directo para Facebook. Mirá la cara de... Fue visto por gran cantidad de usuarios. Mirá la cara del de Remena Amarilla. Mirá la cara del de Remena Amarilla. ¿Y qué va a hacer? Yo acá no tengo nada que... Si no te podés defender. Si te pudieras defender todavía, pero no te podés defender. Del programa participaban... Samba Gras Brasil, el zambista Piña Presidente, ex integrante del grupo Exalta Samba, Tassiane Martins, elegida Miss Sao Paulo. Mirá, mirá como le sacan todo. Sí, sí, todo. Todo lo que hay. Los micrófonos creo que no. Sí. Y también Chusimar Martins, maestro de ceremonia de la Escuela de Samba Musida de Alegre. Y también Ronaldo Bras, que era el conductor del ciclo, que es el conductor del ciclo radial. Ahí vemos la mesa con pistolas. El celular que estaba grabando todo esto, no se lo llevaron y pasaron a la posteridad. Sí, dejaron los anteojos al... Y sí, no son electrónicos los lentes. Y son 3D tampoco. Bueno, así estamos. Increíble. Y eso estaba diciendo que San Pablo todavía no estaba tan inseguro. Vos sabés que Brasil tiene la cantidad de muertos, por algo ganó Jair Bolsonaro, ¿no? Justamente por eso. Bien, gracias Manu. Hasta luego con más noticias.